Por otra parte volvemos nuevamente al departamento del Atlántico donde con arma blanca fue amenazado uno de los guías de Transmetro en Barranquilla cuando buscaba impedir que un joven se colara en el sistema de transporte pero además en redes sociales se promueve una campaña contra estos funcionarios Margarita Arisa, ¿qué pasó con este agresor? Alejandro y televidentes a este menor, el mismo guía de Transmetro lo desarmó, le quitó el cuchillo con el que lo estaba amenazando el joven no pudo ser conducido por las autoridades porque un grupo de motociclistas lo impidió mire, por personas como estas que evaden pagar el pasaje en Transmetro esta empresa pierde mensualmente alrededor de unos 252 millones de pesos pasando por debajo de los torniquetes o por un costado evaden diariamente el pago de pasajes unos 4 mil usuarios de Transmetro si lo he hecho, a veces en momentos en los que no tengo dinero por pasaje para acabar con este problema las estaciones ahora cuentan con guías pero evasores como este joven llegan más allá en este video se ve como con arma blanca amenaza al guía que intenta sacarlo fue amenazado con una cuchilla, él logró desarmarlo, logró llevarlo hacia la salida de la estación se logró comunicar con policía, lastimosamente este guía fue intimidado por un grupo de mototaxistas que llegaron a amenazarlo para que soltara a ese muchacho incluso por las redes sociales los evasores promueven una marcha contra quienes vigilan las estaciones encontramos en una página en Facebook una invitación a hacer una marcha en contra de los de la presencia de los guías obviamente porque se les acabó la huachafita del desorden se les acabó la huachafita de evadir el pago usuarios rechazan esta práctica que incluso pone en riesgo la vida de las personas personas que se acostumbran a eso y todo el tiempo están en eso así tengan la plata lo hacen porque es desinvergüenzura los evasores, hombres y mujeres de todas las edades también ingresan por las puertas de las estaciones que han sido dañadas por vándalos en lo corrido de este año la policía metropolitana de Barranquilla ha impuesto 180 comparendos por esta causa por personas que se niegan a pagar el pasaje y han sido sancionados con la suma de 208 mil pesos por el nuevo código de policía información desde el norte de Barranquilla con Margarita Ariza Noticias Caracol